Quiero yo olvidarme de esa niña por la que ella había llorado Cinco, tal vez siete días, estaba decepcionado Y como si fuera planeado, ahí les va lo que pasó Yo me enamoré de su sonrisa, estaba tan impactado de la forma en que camina Pero ya saben ustedes que al entregar demasiado, muchas veces se la aplica Hoy quiero aliviar este dolor Porque hoy la ingrata se marchó, mi corazón me lo rompió y por otro güey me dejó Sí, claro que yo te voy a olvidar Yo ya tengo listas las botellas, ya destapé las cervezas para empezar a celebrar Yo vivo la vida a mi modo, yo no necesito de nadie Ahora recibo otros besos, caricias que no puedes darme Te disfruto ahora que ya no estás aquí Te deja de mí Hoy que desperté por la mañana en los brazos de otra dama Que en la noche acariciaba, de mi mente te borraba A beso, a beso, a beso desataba toda tu imaginación Hoy quiero arreglar este dolor Porque ya la ingrata se marchó, mi corazón me lo rompió y por otro güey me dejó Sí, claro que yo te voy a olvidar Yo ya tengo listas las botellas, ya destapé las cervezas para empezar a celebrar Yo vivo la vida a mi modo, yo no necesito de nadie Ahora recibo otros besos, caricias que no puedes darme Te disfruto ahora que ya no estás aquí Cerca de mí Cerca de mí Cerca de mí